La hipótesis estaba planteado que algunas personas que ya hubieran cursado la enfermedad en forma natural o artificial, como es el caso este de las vacunas, de que está vacunado el presidente, se podían volver a reinfectar. No es lo predominante, digamos, pero sí puede haber casos de reinfecciones. Así como ocurre en una persona que ya pasó la enfermedad, se puede volver a enfermar. Bueno, en este caso, el presidente fue inmunizado, digamos, es como una enfermedad artificial que le provocaron. Y con esta vacuna se logra que aumente los anticuerpos y entonces él ahora, cuando tiene la enfermedad, después ya de casi dos meses de la segunda dosis de la vacuna, se infecta, se reinfecta. Y bueno, pero como vemos, lo está pasando bastante leve, moderado, con algunos pequeños síntomas que prácticamente podríamos decir asintomáticos. Pero bueno, esto, digamos, había hipótesis, ya había algunos casos antes, ¿no? En otras provincias de nuestro país y aquí, pero bueno, ninguno era tan relevante como decir el presidente de la nación.